Ahí, ¿está? Así que pincelan con huevo batido y le hacen unos orificios a la masa, como les digo, para que escape el vapor y que no se rompa la masa, nada más. Ahí, listo. Ahí está. Cierren bien los bordes, ¿eh? El molde aceitado, como siempre, y la masa bien pegadita, masa con masa. ¿Me voy al horno? ¿Les parece? 180 grados hasta que la masa está lista. Cuando la masa está pronta, ya el huevo dentro también está listo, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, por favor, vamos a copiar la receta. Muy bien, para este chicken pie vamos a usar una suprema de pollo rosafe, una cebolla, un morrón, una zanahoria, dos tazas de arvejas, tres cucharadas de almidón de maíz. ¡Pues las patitas! ¡Pues las patitas! ¡Pues las patitas! Gracias.